Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Se abre esta sala con dos invitados muy especiales, los pastores Eddie y Marcia Castillo. Ella es autora del libro La Esencia del Creador. Estaremos compartiendo toda la información de lo que está escrito en este libro tan especial que Dios preparó para ti. No te lo pierdas el próximo martes a las 8 de la noche. Nos vemos aquí, en este lugar. Ahí nos encontramos.